Formamos parte de un sistema, sabemos que las leyes y los decretos hay que cumplirlos, como siempre hemos hecho, respetando todo eso buscaremos, y en eso estamos, buscando las acciones que permitan implementar lo que la ley y el decreto establece, pero de una manera que concilie los principios cristianos de nuestra institución con los derechos de las usuarias. La vocera del Círculo Católico aseguró también que la institución no tercerizará los abortos. Estamos buscando dentro de las acciones, bueno, la posibilidad del cambio mutual, de contemplar a la usuaria en caso de que quiera seguir ligada a la institución, podría llegar a ser algún intercambio con alguna otra institución, pero no lo que es la tercerización. Según Cecilia López, el Círculo Católico abordará el tema caso a caso. La Policlínica de Salud Sexual y Reproductiva, que funciona desde que se sancionó la ley de salud sexual y reproductiva, desde entonces, por ejemplo, ha recibido 16 casos de personas que querían abortar, no existiendo la ley, ¿no? Y 15 de ellas decidieron tener sus embarazos, pero no lo decidieron porque sí, lo decidieron porque el equipo ayudó, acompañó y se dio toda una contención a la mujer para que decidiera tener ese bebé, que no termina solamente en tener el bebé, sigue esa contención después. Entonces, ese equipo va a seguir trabajando, respetando lo que el decreto dice, de que no hay que influir en la conciencia de las personas. Y tal vez se encuentre en muchos casos una solución que pase por acompañarlas y que tengan esos bebés y puedan ser madres felices. Y en otros casos no se llegará y ahí el círculo le va a buscar la solución para que sus derechos estén contemplados, ¿no?